Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Las tradiciones se pierden por culpa de nosotros los más mayores, porque entonces no les enseñamos a nuestros niños el amor a lo que hacemos. En el caso mío yo creo que la tradición se va a acabar, porque a los hijos míos como que no les gusta mucho. Yo creo que una tradición se puede transformar, o sea, sin perder la esencia, ¿cierto? Hay que respetar ciertas cosas para que continúe como con su esencia. A mí me parece que es muy importante que a pesar de que el tiempo vaya cambiando, vayamos evolucionando, sigamos conservando la raíz de donde venimos. Santa Fe de Antioquia es uno de esos municipios antioqueños, cuyo nombre por sí mismo causa evocación. Es un referente histórico del departamento y del país. Este municipio del occidente antioqueño fue la capital de Antioquia hasta 1826 y aún se puede apreciar en su arquitectura el pasado colonial que tanto lo caracteriza. Una época que dejó costumbres y tradiciones artesanales que hoy en día se siguen preservando. Una de ellas es la filigrana, una costumbre de los moros que llegó a Colombia en el siglo XVI y que consiste en elaborar joyas a partir de hilos delgados de oro o plata. Los hombres fueron los que en un principio heredaron y trabajaron el arte de la filigrana, en parte por la dificultad que implicaba trabajar la fundición. Sin embargo, las herramientas contemporáneas han hecho posible que cada vez más mujeres continúen con esta tradición. Ya llevo 18 años dedicándome a la joyería. Yo terminé el bachiller y uno sale desubicado, sin saber qué hacer. Y los vecinos, los Benites, siempre han trabajado la joyería desde los abuelos. Entonces, mi mamá habló con ellos, pero era como una opción, o sea, era como una manera de hacer algo mientras resolvía qué estudiar. Y por ahí empecé con la joyería. O sea, ahí me quedé. Luz Estela Benítez es una mujer santafereña que aprendió este oficio hace 30 años, gracias a la enseñanza de sus hermanos, pues su familia ha estado ligada a este oficio durante muchos años. Vea, empezó con Mercedario Sea, que don Mercedario le enseñó a Luis Sea, y este a su vez le enseñó a Alfonso Sea. Alfonso Sea le enseñó a Francisco Benítez, que es mi papá, que era el papá de mi papá, pues. Y entonces mi papá le enseñó a mi hermano Francisco Benítez, mi hermano le enseñó a Jaime Darío Benítez. Ya ellos dos me enseñaron a mí. Entonces ya estando los tres le enseñamos a una hermana llamada Gladys Benítez. Y ya después, ya siguió una sobrina Margy Yanet, ya siguió Sandra Benítez. Y ya el hijo de Jaime Benítez también sabe la joyería. El material tradicional para realizar joyas en filigrana ha sido el oro. Sin embargo, el costo actual de este material, y lo difícil que se hace conseguirlo, ha hecho que muchas personas continúen haciendo los nudos y figuras tradicionales, pero en plata. Luz Estela es una joyera que, aunque trabaja el oro, reconoce que la plata es el metal que más se usa actualmente. Lo propio, lo propio de Santa Fe de Antioquia son los nudos. Los nudos tejidos y las aretas de siete tomatillos, que los ramos de uvas, que las panderitas vestidas, los faroles y las rosas vestidas, eso es lo más tradicional de acá de Santa Fe. Aquí compran una areta de rosa vestida y esas las compraste de Santa Fe. Carolina Vélez no nació en Santa Fe de Antioquia, pero se enamoró de este municipio desde el primer día que lo visitó. Es historiadora de profesión y joyera por vocación desde hace siete años, cuando se apasionó con esta técnica. Bueno, yo soy de un municipio que se llama Ciudad Bolívar, viví mucho tiempo en la ciudad de Medellín y estudié en la Universidad Nacional Historia. Una vez llegué a Santa Fe de Antioquia, precisamente a través de la universidad, a conocer el pueblo, porque es un pueblo muy importante en la colonización antioqueña. Y me enamoré del pueblo. Yo empecé en La Filigrana de una manera muy fortuita, porque yo realmente nunca pensé que esto se iba a convertir en mi proyecto de vida, ni que yo iba a terminar haciendo joyería, ni nada de eso. Empecé pues como por simple curiosidad, pero a medida que fui conociendo pues el oficio y el arte de La Filigrana, me fui dando cuenta de que me encantaba, de que yo tenía pues como una facilidad con las manos, me gustaba muchísimo. Y poco a poco pues se fue convirtiendo como en mi norte, ¿cierto? A través de los años, en Santa Fe de Antioquia, se han anidado figuras en filigrana que le han dado un sello a la joyería en este municipio. Sin embargo, la nueva generación de joyeros y artesanos se ha atrevido a proponer nuevos diseños sin abandonar la técnica de la filigrana. Pues para mí no me gustaban tanto los diseños tradicionales, sin embargo, por ejemplo, hoy en día yo hago diseños tradicionales, porque pues finalmente ya se convierte como en un negocio, ¿cierto? Uno vive de esto. Entonces tiene que tener diseños para todos los públicos. Llegan las personas que buscan la tradición, llegan las personas que buscan la modernidad. Entonces es como lograr un equilibrio entre esas dos partes. Y para mí, pues ha sido más o menos eso, como esa mezcla, esa exploración con lo que uno puede lograr con la técnica. Y bueno, lo que más me caracteriza a mí es como los diseños de hojas, de pájaros, de flores, que es finalmente pues como con lo que yo vibro, ¿cierto? Y yo a veces me sentía como una metida, ¿cierto? Porque pues no soy de Santa Fe, no pertenezco a una familia pues de un linaje como que ha perdurado en el oficio. Sin embargo, cuando me interesé en el arte de la joyería, encontré muchas puertas abiertas. Aunque tradicionalmente, este arte se ha transmitido entre familias, el auge y el interés que despierta esta técnica en propios y ajenos, ha hecho posible que instituciones como el SENA ofrezca cursos de joyería en filigrana en el municipio, con el propósito de perpetuar esta tradición. Alexander Carvajal es uno de los estudiantes que llegó al SENA por curiosidad, para aprender los secretos de este oficio. Buenas. Esa tradición de familia le enseñaban a los primos, a los hermanos, ¿de esos se iban a los hijos? Se venía así. Cuando en el 2011, que yo volví otra vez a Santa Fe de Antioquia, tuve la oportunidad en una joyería que me dieron a mí la entrada. Entonces ahí yo, me dieron sí, entonces aproveché esa oportunidad de aprender lo que ha sido este arte. Ya el año pasado que el SENA sacó un curso de especializarse uno en varias técnicas de la misma filigrana, en otras técnicas que ha sido como en cera perdida o en calados, entonces yo tomé toda esa oportunidad y me certificé por medio del SENA. Lo que nosotros buscamos es filigrana auténtica de aquí de la región, que no se encuentre en otras partes. Ella te encargó unas bailarinas, candongas. Los clientes que tengo ahora son pocos, pero han encontrado en mí algo que nada más yo les puedo ofrecer. Que ellos me dicen, ve, yo quiero esto. Y yo empiezo yo a llevarles ese capricho. Ay, yo quiero lo que estamos hablando ahora, unas candongas de las bailarinas santandereanas. Yo, vamos a elaborar este concepto. Entonces, en ese sueño, porque es una idea y un sueño del cliente, entonces yo lo voy envolviendo y le voy bosquejando hasta que yo diga, este diseño es posible realizarlo. Vamos a realizarlo. Entonces, sí, proseguimos. Entonces, así es que yo voy atendiendo a los clientes. Este es el más tradicional. Es una cosa muy, muy... Ya he tomado de más varios diseños. Muy antiguo. Exactamente. Gloria Elena Restrepo es una de las muchas turistas que llegan a Santa Fe en busca de estas tradicionales joyas elaboradas en oro o plata, pero sobre todo famosas entre sus antepasados. Sí, porque ese es más... ese es más grandecito. Pues nosotros básicamente llegamos a este lugar buscando el trabajo en filigrana, porque el trabajo en filigrana es absolutamente una riqueza de Santa Fe de Antioquia. Encuentras cosas que se tejían hace más de 100 años, más de 200 años, que en otros lugares uno encuentra cosas que se van adaptando más a la moda. En cambio, este lugar conserva una tradición y rico encontrar una joya similar a la que usó una tatarabuela de uno, por ejemplo. Como doña Gloria, muchos antioqueños y antioqueñas están convencidos de lo importante que resulta cuidar esta tradición. Sin embargo, Luz Estela Benítez, una de las primeras mujeres que heredó este oficio en el municipio, duda que la tradición perdure en su familia, pues a su hijo Ayrton Durango no le llama la atención trabajar la joyería y mucho menos la filigrana. Hola, ma, ¿cómo estás? Hola, ¿bien usted, mi hijo? Bien. ¿Dónde está? Aquí trabajando, mi hijo, haciendo esta bola. En el caso mío, yo creo que la tradición se va a acabar porque a los hijos míos como que no les gusta mucho. Admiran mucho el trabajo, pero no les gusta porque es un trabajo como de mucha paciencia, de mucha dedicación y ellos como que no la tienen. No, yo no pienso seguir con esa tradición porque me parece que no me gusta, no me gusta es porque tiene, hay que tener mucha dedicación para eso y eso a veces es un trabajo que necesita mucha paciencia y yo pues a veces me exalto un poquito. Entonces digamos que no hago las cosas bien, entonces de pronto me quedan un poquito chorotas. Uno siempre aspira a que los hijos le sigan a uno lo que uno hace o que los sobrinos también sigan con la tradición y no sé, no me parecería bien que terminara. Digo, como ya ahora es la posibilidad de estudiar lo que a uno le gusta y hay modo de cómo uno salir con otro tipo de empleos, ya uno como que deja de lado las profesiones de la familia. Aunque a su hijo no le gustó mucho el oficio de la filigrana, Luz Estela reconoce que hay una generación de jóvenes que se están interesando por esta técnica, agregándole un sello personal. Yo creo que una tradición se puede transformar, o sea, sin perder la esencia, ¿cierto? Hay que respetar ciertas cosas para que continúe como con su esencia, pero sí se pueden involucrar nuevos elementos, elaborar nuevos diseños. Aunque la filigrana era considerada una labor tradicionalmente de hombres, hoy en día las mujeres ocupan un papel importante en este oficio, pues la paciencia y delicadeza de su trabajo hacen que se destaquen como dignas herederas, portadoras y futuras maestras de esta tradición. El rol de la mujer en las tradiciones, pues yo creo que es un, a ver, es un, juega un papel fundamental. Pues no estoy poniendo como en un papel peyorativo, pues por ejemplo, el papel del hombre, pero uno aprende a través de la madre, aprende como los oficios, aprende muchas cosas de la mujer. Entonces, creo que es un papel fundamental el que juega la mujer en el asunto de las tradiciones. Al regreso, los nuevos sabores de una antigua tradición en el norte antioqueño. Antioquia, muchas tradiciones, entre ellas las gastronómicas, tienen sus orígenes en actividades agropecuarias, tan tradicionales como los mismos productos que se derivan de ellas. La ganadería lechera en Don Matías es un renglón muy importante de la economía. La lechería siempre ha existido con ordeño a mano, se han ido adoptando nuevas tecnologías a través de ordeños en sala y de ordeños en potrero, pero de forma mecánica como lo hacemos acá. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Don Oscar. ¿Cómo estás? Me da muy bien usted. Bien, ¿cómo va ese ordeño? Bien, gracias a Dios, Don Oscar. ¿Y el vacío, cómo está? Ah, bien, Don Oscar, está normal. ¿Cuántas libras tenemos ahí? Ahí está en 50. Ah, está perfecto. La tradición del papá mío, toda la vida él también ha sido ordeñador, entonces la tradición viene desde ahí. Desde los cinco años prácticamente aprendí a ordeñar y de ahí siempre me dedico a eso, a ordeñar. La leche que se produce en el altiplano norte y en el oriente antioqueño está catalogada como de las mejores leches del país en cuanto a calidad. La razón por la cual, pues, muchas empresas se han establecido aquí para comprar leche, tanto para procesar en leche pasteurizada como para productos derivados lácteos. Que anteriormente la gente manteniera por ahí dos o tres vaquitas y entonces era la leche para el gasto, así como en las veredas. Entonces, ellos ordeñaban sus vaquitas y cuajaban la leche porque no había los implementos de ahora en día que iba el carro hasta las fincas por la leche, entonces no la podían sacar. Entonces ellos lo que hacían era, tenían poquitas vacas y las ordeñaban y hacían sus quesos y ya les quedaba más fácil para salir a venderlo. Entonces, ya por ahora en día, ya para uno conseguir un quesito, vaya, tiene que ir al supermercado porque ya la tradición de hacerlos en la casa ya se ha perdido mucho. Sin embargo, a pesar de la industrialización de los productos lácteos, aún quedan familias como la de Don Oscar Jaramillo, que disfrutan de un queso hecho en casa. De tiempo atrás uno lo hacía mucho más sencillo, más descomplicado, más artesanal, como lo hacían las mamás de nosotros. Pero ahora ya es con un poco más de tecnología y de cosas más específicas en sus temperaturas, en los manejos del tiempo. Pero son costumbres muy lindas que deberíamos rescatar y de pronto estas raíces campesinas que tenemos nosotros y en general todos los antioqueños, pero hablando de esta familia, eso ha hecho que nuestros hijos y María se enamoren más del campo y de las actividades que se hacen en una finca. María y su esposo Juan son sobrinos de Doña Marta y Don Oscar, viven en Medellín, pero tienen sus raíces en el campo y han descubierto en la elaboración del queso una tradición a la que le están imprimiendo un sello muy personal. Hola, ¿qué más? ¿Cómo vencen? Muy bien, ¿está haciendo frío hoy? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, ¿cómo ven? ¿Cómo estás? Ah, bueno. Y el frío, con el frío te afecta mucho. Mucho, mucho, mucho. En este momento soy empleada y estamos sacando una empresa de quesos. La idea es conservar como las tradiciones que tenemos en la parte quesera de nuestros antepasados y mezclarles un poco más sabores como actuales, llevarlos a la parte más gourmet. ¿Cómo vamos a hacer este queso saborizado en almendras? Lo que hacemos primero es tostar la almendra para luego picarla. ¿Por qué tosamos la almendra? La idea es que se nos concentre más el sabor y por eso la tenemos que quemar primero. Ya la pasamos a una tablita y la picamos menudita para poder luego incorporarla al queso. Nos debe quedar bien picadita, pequeñita. Porque esta zona, el abuelo de mi esposo, estuvo muy metido en este campo toda la vida. Él nació, pues todos los abuelos nacieron acá, fueron lecheros, tuvieron fincas lecheras. Siempre se ha manejado la tradición y se ha pasado de familia en familia. Entonces nosotros no queremos perderla. Nuestros tíos nos empezaron a enseñar cómo hacer quesos y quisimos incorporarlo más como a la sociedad de ahora. No perdiendo la tradición de antes que era hacer queso, quesito normal, sino empezar como a evolucionarlo. Ya que nos comemos ya podemos empezar todo el proceso con la leche. Mirámosle a ver cuánto tenemos de temperatura. Antes de... Es el centro, ¿cierto? Está muy bien. Se maneja una línea muy similar, porque el proceso productivo de los quesos es muy parecido, es muy estándar. De pronto ya se empiezan a utilizar otros elementos que nos van a facilitar la elaboración del queso. Nosotros pasamos de un queso artesanal, que se incorpora mucho el arte de las manos, la habilidad que puede generar la persona. Pero también se ayuda mucho desde esos otros instrumentos que van a agilizar un poco más el proceso. No es industrializado 100%, pero se maneja mucho la parte artesanal que le integra esa parte de valor agregado y de cariño al producto final. El producto nuestro se basa mucho en que el cliente les gustaría degustar. Pues muchas personas hablan que el quesito es lo mismo, la cuajada es lo mismo. Nosotros queremos que el cliente pueda interactuar con el producto. Entonces uno lo que hace es ya para un tipo de público, ya lo que hacemos es jugar más con eso, con la presentación. Como ya lo vamos a vender, lo que queremos es que la presentación sea bonita, la etiqueta guste mucho, que el sabor sea el del cliente gusta. Mientras que los quesos tradicionales es solamente agregamos sal. Nosotros lo que queremos agregar son especias, sabores, digamos frutos secos, para que las personas puedan interactuar y jugar más con los quesos. Entonces estamos cogiendo todas las ideas que traen nuestros abuelos y nuestros padres a la actualidad. Cómo podemos mejorar esas tradiciones con el tiempo y ponerlas al son de hoy para que los clientes también lo puedan disfrutar. Vamos a hacerle otro deshacerado para que nos quede más fácil para el escurrido final. Bueno, aparte del quesito tradicional, también consumimos queso campesino y cuajada. Esos los hacemos acá en la finca. También en ocasiones hacemos quesillo, que es un queso ya más de origen de tierra caliente, del Tolima y del Huila, pero que podemos preparar y sabemos preparar acá. También queso ricota, con el cual nosotros ganamos un premio en Antójate de Antioquia, hace ya en el 2006. Hecho a base de suero, que también se puede aprovechar. Esos son los quesos que nosotros hacemos y consumimos. Yo sé por eso, ¿verdad? Sin duda, se trata de una familia de tradiciones, pero sobre todo emprendedora, como lo demostraron también María y Juan, que con su propuesta de quesos artesanales saborizados, ganaron en el 2012 uno de los estímulos que entregó la convocatoria de Capital Semilla. Mi esposo y yo somos los que estamos metidos como en el cuento de sacar algo tradicional a la vida cotidiana. Nosotros nos quisimos presentar a Capital Semilla para crecer un poco más, de empreciarnos más a conocer. Me explico, nosotros, eso fue algo mutuo. Mi esposo fue el que tuvo como una idea inicialmente. Yo dije, listo, entonces crezcamos esa idea, porque nos lo llevamos a Capital Semilla. Presentemos nuestra idea, nos gustan más las tradiciones, sacar algo más artesanal. Y él fue quien me ayudó a elaborar toda la idea, a contextualizarla. Fue como mutuo, no fue, digamos, fui yo sola, fue él solo, los dos lo hicimos pues como mutuamente. Acá hay que esperar que escurra un poco más y ya pasaríamos a la parte de hilada, que es la parte casi final. Después de escurrir el suero, el siguiente paso es hilar el queso manualmente. Antes de hacerlo, se le agrega sal y los saborizantes naturales que le dan esa característica única a los quesos producidos, por María y Juan. Hilar no es una tarea fácil, ya que requiere de mucha atención, energía, fuerza y resistencia. Pues se trata de cambiar la consistencia del queso, estirándolo para convertirlo en una tela completamente elástica, lisa y brillante. Para lograrlo, es necesario estirar muchas veces la cuajada caliente hasta que alcance la consistencia deseada. Sin duda es el proceso donde según María y Juan, el queso adquiere ese toque personal que una máquina no lograría dar. Ya cuando vemos el producto ya servido, queda con el color que tú querías, la textura, ya quedan incorporados todos los sabores, creo que ya esa es la satisfacción de uno. Cuando ya ve el producto final y dice, eso era lo que yo quería, lo que yo soñé, quedó perfecto. La textura del queso es la idea. Amor, a tomar el algo. Ya voy. Pues la esencia de esto es, digamos, un poco conservar uno los recuerdos de la infancia, esos sabores, esos olores, esas épocas que siempre están presentes en nuestro corazón, que nos alegran la vida. Pero es bueno también probar cosas nuevas, cosas diferentes. De manera que si a lo tradicional se incorpora este trabajo artesanal, creando nuevos sabores, sabores exóticos, pues vamos a completar, a combinar lo tradicional, aquellos sabores de la infancia. Con estos nuevos sabores vamos a tener mucha felicidad. En el campo todavía se sigue manejando la tradición, el quesito, el queso y la cuajada. Todavía no hemos explorado ese mercado, lo queremos hacer, apenas estamos pues como empezando con el voz a voz, el tú a tú, e ir como experimentando y explorando otros campos. Y ya llegar a ver cómo lo incorporamos con la tradición anterior. Que no se haga pues como un choque entre los dos productos, sabiendo que estamos manejando lo mismo, lo estamos manejando completamente artesanal como lo hacían ellos. Está muy bueno. Rico, muy diferente a la tradición. Sí, muy diferente al que normalmente se hace. Pero te gusta el sabor, no sale como... Sí, muy bueno el sabor, tiene un sabor como dulcecito. Sí, rico, me gusta que te encante. Muy interesante, así como yo, pues me cuesta dificultad creer que uno ordeñando las vacas y ya venga y pruebe el quesito así como lo hacen. Siempre es rara la cosa, porque es bueno saber que uno está ordeñando y con el producto que uno está sacando se están haciendo nuevas cosas, entonces es bueno por ese lado. Lo más importante es que en la vida son cosas que no nos enseñan en todas partes, solo se enseñan en el hogar o de donde venimos. Eso no nos lo van a enseñar nunca en una universidad, en un colegio, porque lo que se transmite allá es muy poco. En cambio en la casa, en la cuna como tal, vamos adquiriendo la de los abuelos, los bisabuelos y toda esa tradición de diferentes regiones de donde provenimos nosotros. Es donde se adquiere la importancia de esto. Después de comerciales, en Anzá, una tradición que renace y otra que se extingue. ¡Suscríbete! Yo creo que cuando una comunidad pierde la tradición, pierde su identidad. La tradición es, en nuestros arraigos, es lo que nos identifica. Acá en nuestra región, en la cuestión de los bordados, la tradición estaba un poco perdida porque primero todas las mamás, era lo primero que empezaban a enseñarnos a nosotros, cómo trabajar el crochet, cómo hacer un saquito, cómo hacer una cosa y la otra, entonces de pronto eso se fue acabando. El crochet es una técnica de tejido a mano que utiliza hilos, fibras o cuerdas que se entrelazan con la ayuda de una aguja o ganchillo para obtener tanto accesorios decorativos como artículos de uso personal. Esta actividad se convirtió en una tradición que sirvió de apoyo económico para algunas comunidades. Una tradición que estuvo a punto de perderse en esta comunidad debido a la desaparición de los cultivos de fique en la región. En nuestros antepasados, a mí no me tocó, pero sí había que esta zona se movía mucho por el cultivo de la cabulla y había personas, los señores antes la acostumbraban trabajarla. Después de eso llegó el auge del café y ya todos se dedicaron únicamente al café. Nosotros como mujeres únicamente estábamos destinadas en la casa para hacer los quehaceres de la casa y ayudar en tiempo de cosecha a la recolección del café y a su proceso, tanto como lavado y su secado. Se sembraba todo, pero entonces en el momento que se iba a comercializar ya o bajaban los precios o en el momento no había el transporte para sacar los productos. Entonces ya cansadas de estar luchando con todo lo que tratar con todo el material, ya todas dijimos, no, no queremos más trabajar la tierra porque es algo muy duro, por ejemplo, la sembrada del plátano o la yuca. Entonces quisimos comenzar con el crochet. Ya empezamos como un proceso de ir integrándonos y mirar que algunas todavía habían aprendido de sus padres el trabajo del crochet y los trabajos con cabulla. Entonces empezaron a enseñarnos otras que la modistería, entonces ya empezaron las que sabían a enseñarnos a las otras. Y ahí fue donde empezó todo el cuento de la empresa comunitaria. Una empresa que fue bien recibida por todos los integrantes de la comunidad, ya que sentían que no solo se potencializaba el emprendimiento de las mujeres de la vereda, sino que se recuperaba una tradición que se estaba olvidando en la región, a la que se le sumó la técnica del macramé o tejido realizado con nudos. Empezamos a identificar que habían otras actividades que podían ser beneficiosas para ellas y que de pronto podíamos potencializarlas. Y empezaron a conformarse en ellas ya como grupo de trabajo. Y empiezan a vernos desde afuera como una comunidad organizada y un grupo de mujeres organizado. Entonces empiezan a aparecer propuestas de ayuda, ustedes pueden hacer esto, pueden hacer esto, otro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sandra, la estaba esperando para irnos a trabajar. Ya estoy terminando esto, yo creo que ya se la acomoda Jarrón, yo creo que ya no me falta poco. El grupo se conformó desde el 2004, sí, y se legalizó en el 2005, está legalizado ya como empresa. Se llama, nosotros lo decimos ECA GENDEL, es Empresa Comunitaria Goprecuaria GENDEL. GENDEL significa Grupo Emprendedor Mujeres de Lomitas. Están conformadas por 18 personas, 9 hombres, 9 mujeres. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ay, que están bien juiciosas, ya todas trabajando. ¿Qué queremos lograr con esto? Por una parte, el bienestar de nuestras familias y en sí de la comunidad en general. Por ese lado, pues nosotros ya quisimos presentar nuestra propuesta creativa, dándole un valor agregado también a la vasija de barro y a la botella de vino. Y empezaron ya el proceso de capacitación y de aprendimiento de lo del macramé, hasta el punto de participar en la propuesta de Antioquia, la más educada en este programa del Instituto de Cultura de Antioquia, donde ellas participan en una propuesta innovadora y creativa y son ganadoras de esta primera convocatoria del Instituto de Cultura de Antioquia. Miramos con la señora Isabel de que era bueno que Anzá volviera a retomar sus tradiciones, de que en Anzá tuviéramos otra vez lo que era la cabulla, que había sido un cultivo de nuestros antepasados. Y que en la vera de la cejita había un foco muy bueno de personas que trabajaban con el barro, de la alfarería. Entonces ya nos fuimos, me trasladé hacia la cejita y ahí fue donde conocí a doña Carmen, que ya doña Carmen era una señora de una edad muy avanzada, aunque ella mantiene sus ánimos y sus cosas, pero entonces ya dijo, no, yo sí hago cositas, pero yo sé trabajo tan grande, yo no me les comprometo. Pero más allá de la edad de doña Carmen, lo que descubrieron con su visita a la cejita es que las familias alfareras eran pocas, y más lamentable aún, que la tradición poco a poco desaparecía. ¿Por qué te gusta cocinar en Cayana y de dónde viene la costumbre de cocinar en Cayana? Lo que pasa es que mi mamá desde pequeña nos enseñó a cocinar con la Cayana, las telas de la Cayana, porque quedan muy buenas. ¿Y qué más que otras cosas utilizan para cocinar con barro? Mi mamá cocina en una baja olla que ella tiene de barro, la comida queda muy buena. O sea que es una tradición, ¿no? Sí, es una tradición que ya tenemos. Más que cocinar en Cayana, la tradición que siguió la mamá de esta mujer fue la fabricación de artículos en barro, más conocida como alfarería. Un arte milenario practicado por diversas culturas que encontraron en las propiedades del barro. Y la arcilla, la manera de hacer diferentes utensilios y elementos decorativos. En este caso, las famosas cayanas de barro. Mi mamá fue la que me enseñó, mi mamá. O las ollitas, me enseñó cómo las iba haciendo. Cayanas con jamás, así se va haciendo como una tela. Así. Y ahí le ponen una otra arma y se va haciendo alisando con una cuchara. También las ollitas. Ahí tengo dos ollitas que dice que para yo cocinar aquí. La tradición de mi abuela es muy bonita porque me imagino que nadie es capaz de trabajar con eso muy fácil. Ella hace cayanas, hace platos, hace jarrones, hace ollas. Según doña Carmen, el secreto para que sus cayanas, vasijas, ollas y tinajas sean duraderas, está en el barro que ella utiliza para moldearlas. Por eso, desde que ella tiene memoria, siempre ha tomado el barro del mismo lugar. Debido a sus 94 años de edad, es su hija Gloria quien se encarga de traerle el barro siguiendo las indicaciones que su mamá le enseñó para extraerlo. Hace 52 años que yo le cargo tierra a mi mamá. Mi mamá dice que esta es la mejor, que no hay más tierra sino esta, porque tiene que ser así de nubita, que no puede ser granosa ni nada. Y hay que sacar la tierra, el menguante, porque en Crecientes no se puede. ¿Y qué pasa si no le sacan menguante? Se dañan, se explotan, se reventan todas. Gloria sigue al pie de la letra las indicaciones de doña Carmen, que hasta los 70 años buscó ella misma la arcilla sin importar la distancia que tuviera que recorrer. Sí, mi mamá ha sido muy berrión para venir hasta por aquí. La pobre vieja. Con eso nos sacó adelante, gracias a mi Dios, a puente de tierra. Ella tenía como 70 años cuando ella vino la última vez aquí, que ella se me mareó para arriba. Entonces ella dijo que no iba a jugar más con las tierras y yo no la llevo, no hacía nada. Entonces yo la cargo. ¿Y esa es la vida de tu mamá? Sí, hace el callano. Cuando se consigue ella, pues, la migaja de comida. Hoy, con menos fuerzas, pero con la misma dedicación, doña Carmen continúa moldeando callanas y otros pequeños artículos, pues las grandes tinajas y recipientes ya han quedado atrás, como al parecer quedará esta tradición, ya que su hija Gloria no desarrolló la habilidad ni el interés por la alfarería. Porque yo a esto no me tramo, francamente. Es que porque me ensucio las uñas, que no tengo. Y para deservar si me gusta. ¿Y qué es lo más difícil que te pareció a usted esto? Esto que me queda muy grueso, muy feo. Como uno no te ha enseñado a fregar con esa tierra, entonces eso le queda muy feo a uno. Muy grueso. Coge mi mamá y hágale el nabo. ¡Papá! No. La que ahora que me pague a fregar con eso, es la hija mía, Mónica. Pues, me puse a hacer un jogón, después hice como un jarroncito, pues, lo hice bien. Yo no quiero que pierda, porque es algo muy bonito. A mí sí me gusta que ella hiciera callanas, siguiera haciendo las callanas ella. Y no las hace, ya no hay callanas para las arepas. Aunque la tradición de la alfarería es una incertidumbre en la familia de Doña Carmen, en la vereda La Cejita parece haber una posibilidad de que esta tradición no desaparezca del todo. Las hijas de Doña Catalina, otra alfarera de tradición en la vereda, han comenzado a seguir sus pasos. Ah, sí, hay una hija de una señora que vive por allá abajo. Eso también, así, que callanas. Mamita hacía también trastes, hacía esto también. Y ahí sigo, mamá, y ahí seguimos nosotros. Yo antes le decía a mamá, hágame una callanita, que me hiciera una callanita que necesito. Y me la hacía, y antes ya la hermana mía me la hacía, que ella también hacía trastes, la hermana mía. Entonces yo dije, yo voy a ponerme a hacer a ver si de pronto hago mis callanas, no tengo que mandarlas a hacer con ninguno. Entonces me puse y vea si fui capaz. Y es que yo creo que uno lo que se ponga a hacer, lo hace si Dios quiere. Dios le ayudo a uno. Entre más días, más voy practicando y las voy haciendo mejores, mejores. Espero que las hagan mejor día en día. Sí, ya es muy poquita las personas, porque ya mamá, pues la mamá no puede, no puede ya trabajar. Doña Carmen, que hace también trastesito, pobrecita, se mantiene muy enferma también. Ella siempre hace trastecitos todavía, pero ya la señora se mantiene muy enferma. Antes vamos a ver si nosotros seguimos la reta que ya llevaban. A pesar de que la tradición alfarera en la cejita cada vez tiene menos herederos, Marta y las integrantes del grupo de mujeres de la vereda Lomitas decidieron continuar con su proyecto de tejidos, porque para ellas, aparte de ser una alternativa económica, también es una manera de dar a conocer el municipio de Anzá. O sea, nosotros queremos que Anzá se distinga como por algo, que Anzá en estos momentos es el paraíso escondido que tenemos en el occidente, pero muy escondido porque muy pocos lo conocen. Entonces, nosotros queremos como dar a conocer a nuestro municipio con algo. Y ese algo son los tejidos en crochet y macramé que volvieron a retomar este grupo de mujeres. El crochet es que se trabaja con aguja. El macramé es con las manos. Acá estoy elaborando un gorro para un jarrón. Las técnicas es hacer nudos, se ponen varios hilos, se hacen nudos con esos hilos, ya va quedando el tejido del macramé, todo es manualmente, y ya hacemos lo que es para decorar botellas, en los jarrones, estas florecitas con que las decoramos también las hacemos nosotras mismas. Hacemos bolsos de diferentes cabullas, estas en fibra, estas en hilaza, estas en cabulla de dos callejos, hacemos correas. Aunque los tejidos se están convirtiendo en una fuente de ingresos, para esta comunidad lo más importante es mantener viva la tradición. Por eso la idea es que empezamos nosotros como con nuestros hijos, a que no nos pase lo mismo que la cejita, que allá tenían su proceso, que era un proceso bien bueno, y la familia no le fue cogiendo el amor a ese trabajo. Imagínense, donde ellos en estos momentos estuvieran haciendo todo ese trabajo, era muy bueno. Y ya yo le hago el nudo en macramé acá. Yo creo que eso es una tradición porque desde nuestros abuelos venían con eso, entonces como no dejarlo perder. Y entonces no dejarlo como ahí, que los abuelos aprendieron, que yo aprendí y ya, no, que los niños niños aprendan y que ellos crezcan y también vayan enseñando a los demás a hacer eso. Manuela es una de las integrantes del grupo de niñas y niños que están aprendiendo a tejer en macramé. Y ahora es ella quien le enseña a su abuela a tejer con esta técnica. Pues hombre, yo el poquito que aprendí bordando fue en la escuela. Sí. Claro que no fue tanto en la escuela la profesora y no mi mamá que me enseñó. Yo tengo una nieta y se llama Manuela, y ella es feliz, ella es feliz aprendiendo también como que, como que le llama también la atención a la manualidad. Es más, yo tengo una máquina de coser y me dice, mamita, déjeme coser. Yo le digo, no, usted me quiera la buena mamita, yo quiero aprender a coser. Ella como que también le va a gustar esas cosas. Hola. ¿Qué le enseñaron hoy? Mira el bolso. Ah, sí, eso le enseñaron. A ver, entonces, enséñeme por a mí lo que le enseñaron. A ver, muestra. Si mi nieta sigue en esas, yo me imagino que ella también le va a enseñar a sus hijos. Y así, va a seguir la cadena, digamos. Esa, el uno le enseña a los unos, el otro le enseña a otro. Ella también me dice que le enseña a bordar. También le estoy enseñando yo. A mí me parece importante. ¿Por qué? Mañana pasó, mañana falto yo, algo queda. Las tradiciones se pierden por culpa de nosotros, los más mayores, porque entonces no, no les enseñamos a nuestros niños el amor a lo que hacemos, el amor a lo que tenemos, el amor a nuestra cultura, el amor a nuestros pasados. Entonces yo creo que eso es lo que antes, el cambio ha sido antes a favor, porque se había de pronto perdido un poquito y ahora nosotros en el grupo yo considero que la hemos rescatado. La fuerza de las costumbres y tradiciones no radica solo en la frecuencia con la que la gente las practique, sino en transmitir auténticamente esas ideas, creencias, valores e intereses que identifican a un grupo social. Conservar las tradiciones significa asegurar que los saberes y conocimientos que trazaron el rumbo de una comunidad no queden en el olvido. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.